Ahora vamos a hablar con Nadia Schufer, que es investigadora del área de planificación productiva de FUNDAR. FUNDAR es un centro de investigación y diseño de políticas públicas para entender un poco más por qué sale tan cara la ropa en la Argentina. Nadia se especializa en industria textil, así que seguramente nos va a poder contar un poco más sobre esta situación. Buenas tardes, Nadia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por atender este llamado. Nadia, ¿cuáles son las causas de por qué los precios de la ropa son tan altos acá en el país? Bueno, efectivamente, como decís, nosotros también desde FUNDAR andemos observando que los precios de la ropa en Argentina resultan relativamente caros frente a otros bienes, en comparación con otros países del mundo. Y este es un tema que viene en la agenda sobre todo por los aumentos, los fuertes aumentos registrados desde 2020 hasta fines de 2022, que fue muy notable, pero nosotros notamos que si miramos más atrás, sobre todo en los últimos 20 años, también en Argentina la dinámica de precios de la ropa se diferenciaba de lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, o mismo, que como también mencionabas vos, en países de la región, ¿no? Como Brasil o Perú o Colombia. En todos ellos vemos que la ropa subió sistemáticamente menos que el nivel general de precio y acá sucedía lo contrario. Y creemos que, bueno, no es un fenómeno que se puede explicar por una única causa, sino que son varias las que actuaron en simultáneo. Una de ellas tiene que ver con, bueno, la política de subsidios a las tarifas de servicios públicos. Esto que hizo, que los servicios en general subieran menos que los bienes, ¿no? Y ante esta política los bienes a lo largo de los años se vieran relativamente encarecidos frente a los servicios. Pero cuando vemos indumentaria y calzado, igualmente vemos que están entre los bienes que más aumentaron. Totalmente, sí. Entonces, este tipo de bienes que son de uso masivo les pegan también otras razones. Como, por ejemplo, la brecha cambiaria y la incertidumbre macroeconómica que, digamos, fueron moneda corriente por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? De la realidad económica de nuestro país. Vemos que incide más entre los bienes durables. Y acá hay un tema que tiene que ver con la incertidumbre ante los costos de reposición. Más en estas industrias donde tenemos buena parte de los componentes importados. Importados, sí. Por ejemplo, parte de las telas, ¿no? Que, para poner el ejemplo de la industria textil, buena parte de las telas son importadas. Otro tanto es nacional. Después también está el tema de la administración del comercio, que fue muy cambiante también a lo largo de los últimos años. Vos tenés, de pronto, una época de administración del comercio más proteccionista, ¿no? Como podríamos decir 2009-2015 o 2019-2023. Y otras completamente aperturistas, como pasó entre 2016 y 2019. Y como, bueno, todo indica que va a suceder a partir de este momento también. Entonces, esto de nuevo implica el tema de los costos de reposición. Y también que los productores adopten estrategias más cortoplacistas, ¿no? Porque no saben, ante un cambio de gestión, si de repente se van a abrir las importaciones. Sí, qué medidas van a regir para el sector. Exactamente. Entonces, eso genera un cambio de reglas constante que termina teniendo un impacto en los precios. Sobre todo, cobertura. Bien, claro. Y acompañado de esto, el retroceso en las capacidades productivas locales, ¿no? Ante épocas de apertura comercial o ante épocas de mayor proteccionismo, aumentos muy fuertes de la demanda. Porque hay menos oferta de productos extranjeros y a veces la oferta local no es suficiente. No llega a adaptarse tan rápido y eso puede generar también tensiones en los precios. Ahora, Nadia, yo quería preguntarte, porque hoy justamente el gobierno anunció que se va a abrir importaciones para canasta de bienes esenciales en lo que respecta a alimentos y supermercados. ¿Podría llegar a haber una medida similar a esta en el sentido de que por ahí para algún tipo de segmento particular dentro de la industria, alguna categoría de prendas, se tome una postura, digamos, similar por parte del gobierno como para generar algún incentivo en ese sentido? Mirá, por lo que han manifestado autoridades del gobierno, como por ejemplo el vocero presidencial, ha mencionado específicamente esta industria en alguna ocasión y la posibilidad de abrir las importaciones derrota. Ante un contexto donde apertura comercial y desregulación total del comercio, es muy probable que empecemos a ver un aumento importante de las importaciones de ropa. Hay que tener en cuenta que más allá de los precios, que entiendo que es una discusión que nos afecta a todos porque todos compramos ropa y es algo de nuestra vida cotidiana, no hay que perder de vista que la industria textil indumentaria argentina es muy antigua, muy tradicional y que emplea a 539.000 personas. Entonces estamos hablando de una cantidad de puestos de trabajo muy importantes que pueden estar en riesgo ante una partida masiva. Ahora, ya hay como un mercado un poco inundado de muchas prendas, por lo menos de origen asiático, o sea, eso obviamente se podría llegar a intensificar. Sí, totalmente, totalmente porque la producción asiática es muy competitiva a nivel internacional, imagínate que solo China, para ponerte un ejemplo, concentra el 30% del mercado internacional de ropa, de este mercado. Es muy competitiva y es un problema que está teniendo la industria textil indumentaria, no solo de Argentina, sino del grueso de los países de la región y del mundo, que se han visto disminuidas en su producción por este aumento de los productos asiáticos, con los cuales es realmente muy difícil competir, ¿por qué? Porque tienen una escala muy grande de producción y tienen costos laborales muy reducidos. Entonces es realmente muy, muy difícil competir con esto. Bueno, por eso te iba a preguntar, acá mucha producción que termina siendo competitiva, por ahí es si va de impuestos o aportes sociales, ¿no? ¿Hay algún proyecto específico para la industria para bajar esta carga tributaria o más allá de los cambios que contempla, por ejemplo, la ley Omnibus? Sin duda es la producción, no solo de la industria textil indumentaria, sino para cualquier segmento de la industria manufacturera, necesita o sería deseable que haya un cambio en la estructura impositiva. ¿Por qué digo esto? Porque la estructura actual grava demasiado a lo que es la producción de bienes, por ejemplo, con ingresos brutos, que es particularmente nocivo en las cadenas que tiene muchos eslabones, como es la textil, porque se va acumulando este impuesto y genera un efecto cascada que termina encareciendo. Sí, una sobreabundancia impositiva ya en ese caso, ¿no? Exacto, y se grava menos a las personas, ya sea patrimonio o los impuestos a los altos ingresos. Así que, sin duda, sería deseable alguna modificación en este sentido para favorecer la producción, más en un contexto, como veníamos hablando recién, que posiblemente se vea muy complicado para la producción local, por lo que estamos viendo hasta el momento. Sí, hubo muchas fábricas que de hecho ya empezaron a achicar plantel, a bajar la producción. Hablando un poco de lo que pasó con las ventas, en febrero, según la CAME, bajaron un 11% anual. ¿Ustedes esperan que en el corto plazo siga esta caída del consumo o qué comportamiento prevén? Por ejemplo, en la industria de extinidad y alimentaria, sí, porque es un sector que es muy dependiente del consumo interno. Y teniendo en cuenta la caída brutal de ingresos en tan poco tiempo, ¿no? De ingresos que tuvo el salario real en tan pocos meses, tiene todo el sentido del mundo, que esté cayendo de una forma muy abrupta, muy fuerte el consumo, y esto afecta directamente a la industria de extinidad y alimentaria, también al calzado, digamos, todo este tipo de bienes que dependen muy fuerte del consumo. Y enseguida, es muy probable que estemos viendo en el muy corto plazo, también una caída en el empleo de estos sectores. Totalmente, sí, es toda una cadena, ¿no? Si bajan las ventas, baja la producción, entonces baja el empleo y así sucesivamente. Y sumale el problema de la apertura de las importaciones, ¿no? Si sucede también es una apertura comercial muy fuerte. Bueno, gracias, Nadia. Vamos a seguir hablando de este tema porque también, como muchos de los que venimos tratando a lo largo de estos programas, interesan a la población y es sin dudas una industria muy representativa también para la economía. Así que vamos a estar llamándote próximamente. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Nadia Schufer, ella es investigadora del área de planificación productiva de Fundar, este centro de investigación y diseño de políticas públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!